a un vídeo del león dorado en el que voy a explicar una duda que tienen muchos de los que van a la tienda nuestra tanto en ebay como en toda colección y hay artículos que no saben realmente cómo se van a servir bueno los artículos del móvil concretamente aquellos en los que decimos que son nuevos y que vienen en bolsa presentado de fábrica nos referimos a esto como podéis ver son los elementos que están nuevos y completamente presentados se abren y listo para jugar concretamente este es el set de tres romanos que está disponible en la tienda también podéis ver el set de novios la pareja de novios como veis no vienen en caja sino en bolsa y concretamente también en términos para cualquier duda sin problema podéis contestar con nosotros un saludo y hasta atrás